Hola, saludos a todos. La verdad me emociona mucho ver como a muchos de ustedes les gusta este tipo de tutoriales. Yo sé que muchos tienen esas ganas, esas ansias de aprender a tocar guitarra y la verdad me emociona mucho ver que muchos de ustedes están interesados en los tutoriales. Aunque hay comentarios negativos, pero eso no me va a quitar las ganas, las buenas intenciones que tengo de compartir un poco de mi conocimiento con ustedes. El día de ahora les traigo un tutorial que les va a servir mucho. Es sobre dos rasgueos para guitarra acústica. Estos rasgueos son para tocar alabanzas de adoración, ya que hay muchos que no saben qué ritmo darle a la guitarra en alabanzas de adoración. Así que a continuación les voy a enseñar esos dos rasgueos. Bien amigos, para hacer este rasgueo vamos a hacer el acorde de sol como base y este rasgueo va más o menos así. Rasgueo para tocar alabanzas de adoración. Acá en la pantalla les voy a dejar unas flechas, las flechas amarillas están hacia abajo y las flechas rojas hacia arriba. Las amarillas son los rasgueos hacia abajo y las rojas son los rasgueos hacia arriba. Bien, vamos a empezar rasgueando hacia abajo todas las cuerdas. Una vez. Luego una vez hacia arriba. Luego una vez hacia abajo. Y luego tres veces hacia arriba. Y terminamos hacia abajo. Una vez más, lento. Abajo. Arriba. Abajo. Tres veces hacia arriba. Y terminamos hacia abajo. Y luego volvemos a repetir del inicio. Una vez hayan aprendido este rasgueo, vamos a ponerlo en práctica en una alabanza. Podría ser esta. Jesús, es mi carácter, es como el tuyo, yo quiero ser. Y en el segundo rasgueo es un poco más fácil y suena más o menos así. Bien, para tocar este rasgueo, solo al principio, cuando vayamos a empezar una alabanza, le vamos a hacer hacia abajo. Ya luego solo nos vamos a quedar con los cuatro movimientos, que sería arriba, abajo y dos veces hacia abajo. Entonces sería así del inicio. Vamos a tocar hacia abajo. Luego una vez hacia arriba. Una vez hacia abajo. Y luego dos veces hacia abajo. Y esas dos veces, las últimas dos veces hacia abajo, lo vamos a hacer con el dedo de pulgar, así. Y ahí terminaría y de ahí volvemos a empezar hacia arriba, hacia abajo y otras dos veces hacia abajo con el pulgar. Entonces la secuencia sería así. Bien, vamos a poner en práctica una alabanza con este rasgueo. Bien amigos, espero que les haya servido muchísimo este tutorial. Más adelante seguiré subiendo más tutoriales para que puedan seguir aprendiendo. Si hay algo que a mí me gusta es compartir mi conocimiento con ustedes, ya que hay músicos que son como egoístas. No les gusta compartir el conocimiento con los demás. Solo les gusta ser ellos. Solo les gusta ser ellos los del talento y no les gusta que los demás aprendan. Pero yo no soy así. De mi parte estoy a toda la disposición para enseñarles un poco de lo que yo sé. Dios les bendiga a todos y bendiciones.